¿Cómo están? El día de hoy les quiero platicar de mis tres vinos italianos favoritos que tenemos en la tienda. El primero lo hacen en Friuli y Friuli es una región que está al noreste de Italia de donde es Mateo del Pino que trabaja aquí con nosotros, un apasionado vino italiano y por supuesto de su región, como dice Mateo, es este súper vino blanco. La bodega se llama Vi de Romance como calle de romanos en romano antiguo y el vino se llama Dut Un que quiere decir todo en uno. Es un vino blanco impresionante que mezcla sueño en blanco, friulano, chardonnay, tiene cero crianza en barrica, es un vino que no pasa por fermentación maloláctica y no tiene crianza en barrica. Solamente lo dejan diez meses sobre las levaduras muertas, lo que le da una cremosidad impresionante. Un vino de verdad digno de probar y súper versátil para maridar con muchas cosas. Este, aquí es el Dut Un de Vidi Romance. Aparte un enólogo muy importante, Gianfranco Gallo, que es miembro de la familia Gallo y quien ha estado al frente de la bodega durante 20 años y que conoce su viñedo mejor que nadie. Entonces, muy recomendable. Y luego este, Casanova Dineri, es un Brunello di Montalcino de la región de Toscana Central del pueblo de Montalcino. Este vino se hace con Uva Sangiovese. Y que tiene de, además de que es un súper Brunello, pues fue en el, esta es la cosecha 2007, la 2001 fue vino del año por la revista Weisspectator y es clásico Brunello con mucha cereza, mucho tabaco, cuero, un poquito de notas como de espreso y de gran intensidad en boca y de mucha elegancia. Un vino para, para, de esos vinos de, de probar solos y estar con un pedazo de queso pensando, analizándolo y disfrutándolo durante mucho tiempo. Obviamente muy mariable con platillos intensos. Y por último, de Stefano Widi, que es el enólogo de la bodega Petrolo, donde el dueño se llama Lucas Anjust, todo un personaje en el mundo del vino y con un súper enólogo, que es Stefano, hacen este vino Galatrona. Es un 100% Merlot. Hay varios 100% Merlots muy interesantes en, en, en Toscana, eh, como Maceto, eh, como la Parita de Castelo Diama, como el Mesorio y como Galatrona. Quizás son los cuatro más importantes Macetos. Habría que mencionar también Redigafi, es un poquito más al sur, dentro de la Toscana. Y bueno, eh, aquí tenemos a un súper Merlot del mundo. Eh, comparable quizás con los grandes Merlots como, como Petrus, este, como Palmeyer y Paloma, estos de, de California. Eh, un, un intenso vino muy estructurado con demasiada fruta negra, fruta roja, este, y en boca muscular, estructurado, pero también con, con una frescura que le da, eh, la Toscana muy interesante. Entonces, estos tres vinos son mi selección top de italianos en Deliveroo Market. Ojalá que vengan a, a conocerlos. Hasta pronto.